Alberto, siendo sede de la semifinal de Roquea Buenos Aires. Sí, la verdad que estamos contentos de que se haga Roquea acá en Ituzangó. Es un programa, la verdad, muy bueno para lo local, para lo provincial, para lo nacional. Porque esto cada vez se va estirando más. Me parece que para las pibas y los pibes que les gusta la música, les gusta el rock, me parece que es un escenario muy lindo, muy bueno, la provincia de Buenos Aires. Y además tiene que ver con esto de dedicarse a esto, a la cultura, a una cosa tan linda, tan piola y que junta tanta gente, tanta familia. La verdad que estamos contentos. Además, digamos, con un escenario natural impresionante que es este predio La Torcaza, este predio municipal y que permite ver tanta diversidad de espectáculos y de ofertas. Sí, la verdad que La Torcaza está linda, es grande, es un lugar que se ha apoderado la gente, del pueblo de Ituzangó, de ella, para hacer deporte, para hacer todos estos espectáculos importantes, como fue Carnaval, como es hoy Roquea y seguramente va a seguir así, siendo parte del deporte y de la cultura, que para nosotros es interesante, es importante, y le damos mucha importancia a esto. Y creo que el gobernador en eso hace un gran esfuerzo por estar muy cerca de las pibas, de los pibes, me parece que la verdad que la provincia hace un esfuerzo importante, y esto, la verdad, a Scioli le sale muy bien esto. Hoy lo que vemos es mucha juventud, ¿hay futuro? Yo creo que tiene que ver con el presente, ya con un presente que nació con Néstor, dándole muchas oportunidades, mucho lugar a la juventud, a la mujer, a todos. Y que obviamente lo profundizó Cristina y que hay un reconocimiento de las pibas, de los pibes, cosas que son parte del derecho que van tomando. Si uno viera la cantidad de cosas que se hace en educación, en cultura, en lo social, desde el ANSES, por ejemplo, realmente tiene una repercusión muy grande, digamos. La ayuda escolar que existe en los distintos programas hace que ellos vayan dándose cuenta cuál es la realidad de un país que crece con trabajo, con posibilidad de crecimiento, con posibilidad de libertad, de profundizar la democracia. Yo creo que esto hace a que los jóvenes vayan tomando día a día mucho más lugar, el lugar que les pertenece por otra parte y que tiene que ver con este presente y con este futuro. Desde lo electoral, este año es un año muy importante. ¿Cuál es la expectativa? Nosotros estamos tranquilos porque tenemos una muy buena relación con la gente. Vemos que lo que se dice en determinados medios no tiene que ver con la realidad diaria. Yo les decía a unos compañeros hace unos días, la cantidad de jubilados que tenía cuando yo empecé, había 8.000 a 10.000 jubilados en Ituzaingó, hoy hay 25.000. Los aportes, los créditos, los mejores salarios, los mayores... Yo les entregaba una bolsa de comida, hoy tienen una jubilación, una obra social, los pibes tienen programas de ayuda a la educación. Si yo contara la asignación de la universidad por hijos, si yo contara las jubilaciones y algún otro programito más, te diría, en Ituzaingó solo por año entran más de 1.300 millones de pesos que se gastan acá, en el mercado interno. Y así sucesivamente en los municipios, en la provincia y en el país. Me parece que estas cosas son la realidad que existe acá, en el día diario, en el cual, por supuesto, faltan cosas, me reclaman cosas y tienen sus razones en hacerlo, pero vamos hacia eso, hacia lo que falta, que es lo más importante del futuro de la Argentina. ¿Cioli, presidente? Cioli es uno de los grandes candidatos, sin lugar a dudas, Daniel hoy es el que mejor figura en las encuestas, no lo duda nadie, ni Ituzaingó, el primero. Pero tenemos otros, como Florencio, que está laburando, como lo está haciendo Urribarri, que vino hasta hace pocos días, los candidatos a gobernadores. Son todas compañeras y compañeros que laburan, que trabajan. Nosotros del Partido Justicialista le abrimos las puertas absolutamente a todos, sabiendo que lo más importante es el proyecto, es el modelo que nació el 25 de mayo de 2003, con Néstor, y que lleva muy bien adelante Cristina, y que creo que también la decisión de ella va a ser una decisión a favor de la continuidad de este proyecto y de este modelo.